Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a darle continuidad al trabajo, al proyecto anterior que habíamos comenzado. Es el mismo proyecto, sino que le habíamos dado una base de fondo de lo que es el perro. Y aquí está, aquí lo tengo. Y a su vez vamos a darle continuidad y les voy a ir enseñando el paso a paso cómo he definido todo el proyecto. Todo lo que es el pelaje, le vamos a hacer las luces y las sombras. Y bueno, para que ustedes más o menos tengan un conocimiento de cómo trabajo yo. Muchas gracias por ello. Estoy utilizando diferentes tipos de pinceles. Aquí les voy a mostrar el liner, que yo lo voy a utilizar para hacer el pelaje más fino y dándole la forma, el sentido que tiene este pelaje. Luego tengo un angular, ¿sí? Que también le voy a dar utilidad. Luego tengo un chato, un pincel chato, que es un número, a ver, un 10. Y el angular es un número 12 también. Y tengo un angular que está en desuso, que ya está abierto, que no tiene el filo que tiene que tener, que corresponde. Y este también es un pincel chato, que a su vez le voy a dar también utilidad para el pelaje. O sea que ningún pincel se debe descartar, porque todos los pinceles no sirven. Luego aquí tengo los colores acrílicos. Estoy trabajando con acrílico. Y tengo el blanco, el naranja, luego el siena natural, amarillo oro, marrón, es un marrón oscuro, y un poquito de negro, ¿eh? Pero con el marrón ya es suficiente. Siempre el negro es lo que corrige. Por eso yo casi no le doy utilidad. Bueno, vamos a comenzar a trabajar dándole los tonos que corresponden, que serían a cada parte de tanto las orejas como la cara, el rostro, los ojos, y bueno. Algo les voy a ir explicando hasta que ustedes más o menos puedan ir divisando y viendo cómo lo voy realizando, ¿eh? Bueno, ¿cómo tengo que realizar la parte de la oreja? Voy a comenzar con la parte de la oreja, ¿eh? Y voy a comenzar dándole como un toque en el borde de la orejita. Aquí todo alrededor. Fíjense que yo estoy utilizando esos pinceles que estaban en de sus. Todo, 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 todo así alrededor para que le dé el brillo del pelaje. Ahí. Todo alrededor. Una vez que yo terminé de hacer este brillo, así tanto una como la otra, voy a mezclar el amarillo con un poquito de blanco y lo paso nuevamente. Dándole bien, bien, total después. Si se hace, si se... Si ustedes ven que se realiza más ancho, entonces no importa porque yo después lo voy a cubrir con el color oscuro para darle la sombra. Voy a enjuagar el pincel. Siempre cuando cambio de color, cambio. Por supuesto que tengo que enjuagarlo al pincelito para que no se mezcle con el tono anterior que yo había puesto. Ahora voy a comenzar con el marrón, dándole la sombra. Y ahí fíjense ustedes que yo voy afinando. Voy a ir haciéndolo más chico, más fino. Al borde de la oreja. Ahí está. Despacito. Es como armarlo lentamente. Y luego voy a hacer con un naranja. Fíjense que yo utilizo pocos colores. Y lo voy a mezclar con el amarillito. Un poco. Y le voy a dar donde tiene los toques de luz. Primero voy a enfocarlo así. Desde esta forma. Dándole los toques de luz. A la parte de la oreja. Le voy pasando como manchas que voy realizando. Voy a cambiar de pincel ahora. Y voy a usar un redondo. Número 8. Para unificar ese naranja que yo había realizado antes. Y así voy confeccionando despacito. La sombra de las orejas. Luego aquí también. Voy y vengo. Y así despacito lo voy unificando. Estas son manchas que yo les voy dando para orientarme. Donde va la luz. Y donde va. Donde tengo que realizar la sombra. Enjuago el pincel. Y ahí voy corriendo. Despacito. Quizás me dé un poco de trabajo. Porque al ser acrílico. Seca demasiado rápido. Y bueno. No me da el tiempo necesario. Para que yo pueda. Hacer la mezcla. Unificarlo. Entonces nuevamente. Voy a agregar. Un poco de marrón oscuro. Sería un. Sombra natural. Más o menos. Dentro de ese tono. Y así lo voy. Complementando. Con los otros tonos. Así. Ahí está. Despacito. Le voy dando. El toque que corresponde. A las sombras. Así. Le vamos haciendo los gestos. Del rostro. Y así voy bajando. Voy bajando. Nuevamente voy a cargar el marrón. El sombra natural. Ahí está. Y ya le voy dando la forma. Que tiene el pelaje. Así despacito. Por supuesto que le tengo que dar. Dos manos. De. El color. Porque si no. No me cubre lo suficiente. Ya en la segunda mano. Ya les voy a explicar bien. En la segunda mano. Ya va a cambiar. Y le va a dar un toque más natural. Porque aquí tengo. Las pinceladas que se notan. ¿Sí? Ahí está. Seguiremos. Agregándole. El tono más clarito. De esta forma. Vamos a mezclar. El amarillo. Con el blanco. Para que le dé. Mayor luz. Donde. Corresponde. Aquí. Seguimos. Y ya le voy dando la formita. Del pelo. Aquí al costado. Esto es una base. Una primera parte. En la que yo le doy. Una base. Y luego. Intensifico. Con. El tono que corresponde. ¿Eh? Con el mismo tono. Que yo había preparado. Anteriormente. Entonces. Voy a ir. Intensificando. Aquí sigue. El color más clarito. Fíjense acá. Aquí. Voy siguiendo. Esa luz. Que tiene. Aquí en la parte del fórmulo. De la cara. Le paso todo el amarillo. Amarillo. Y luego. Con. Con. Un poco de naranja. Voy agregando. Así va tomando el color. Que corresponde. ¿Eh? Fíjense que son un poco los colores que utilizo. Son generalmente colores cálidos. Son generalmente colores. Ya voy oscureciendo un poco más. Y aquí. Fíjense que yo les doy. En la forma. ¿Eh? Voy siguiendo. El sentido del pelaje. Ahí está. Yo esto lo tomo como un referente. Para que luego. En la segunda mano. Vamos a. Vuelvo a cargar el naranjita. En la segunda mano. Ya. Lo voy a ir dando por terminado. ¿Eh? Ahí voy a ver todos los detalles. Donde están más. Donde intensifico más la luz y la sombra. Es totalmente. Didáctico. Donde yo voy a trabajar. ¿Eh? Voy a hacer hincapié. Generalmente. En una paleta. De poquitos colores. ¿Eh? Y generalmente. En los. En los. Perritos. En los caninos. Están. Predominan. Este tipo de colores. ¿Eh? A no ser que sea blanco y negro. Y bueno. También. Son. Muy pocos los tonos. ¿Eh? Los reflejos. Por ejemplo. A veces. Nos dan en tonos. Más azules. O más. Verdosos. De acuerdo. Al. Al. A las fotos que elegimos. ¿Eh? Yo esta lo he sacado. De una foto. Y bueno. Fíjense. Como va cambiando. Voy a enfagar ahora. Yo estoy trabajando. Con un pincel. Redondo. Número 8. Aquí. Bueno. Ahora. Yo que. Y se cargue el marrón. ¿Eh? El marrón. Siena. De sombra natural. Puedo cargarlo. Con sombra natural. O. Puedo. Eh. Hacer una mezcla. ¿Eh? De sombra natural. Con. Con un poquito de naranja. También. Bueno. Yo aquí le voy dando. Voy pasando. Fíjense. Ya le voy dando la forma del pelaje. En el sentido que tiene. Que yo lo había hecho anteriormente. ¿Eh? En ese sentido. Y fíjense que no me alcanza a cubrir demasiado. Como yo quiero que me cubra. No cubre. Lo que. ¿Por qué? Porque tengo que darle dos manos. No se olviden que estoy trabajando con acrílico. Ustedes pueden realizarlo también. Eh. Con. Eh. Óleos. Y también por supuesto con. O sea. Una acuarela. Que es muy. O con lápices de colores. El que se está. Iniciando. ¿Eh? Yo tengo alumnas que. Eh. Trabajan con. Lápices de. Sí. Vamos aquí. Vamos a seguir con la sombra. ¿Ve? En la parte del hocico. Fíjense ustedes que aquí al lado de los hijos. Es bien oscuro. ¿Sí? Pero como yo le voy a pasar una mano. En sentido. Del pelaje. Y así le voy dando despacito. Ahora con otro pincel. Voy a correr. Aquí un poco. Para que. Se fusionen los tonos. Se mezclen los colores. Y así ya lo voy armando. ¿Eh? Siempre. Siempre. Despacito. Fíjense que este pincel. Está abierto. Y yo. Me ayudé muchísimo. ¿Ve? Fíjense. Como tengo la cerda. ¿Ve? Entonces me ayudé muchísimo. Hacer el pelaje. Todo lo que es. Pinceles en desuso. No hay que. Este. Descartarlos. Porque. No sirve muchísimo. Ahí está. ¿Ve? Entonces yo ahí. Voy haciendo la sombra. Y aquí. Y aquí. Con este tono. Y un poquito de. Con este tono. Y un poquito de naranja. Ahí. Saco un poco de naranja. Y lo agrego aquí. Para. Este. Agregarle. Aquí. ¿Ve? Que no me quede tan oscuro el tono. Ustedes van mezclando tonos. Hay que animarse a hacerlo. Despacito. Y van a cuando. Van logrando. Van viendo los resultados. Entonces. Se entusiasman mucho más. Y tratan de. Corregir. Lo que está mal. Y hay que hacerlo. Animarse. Varias veces. Y ya van a ver. Como. Los resultados. Que. Que logran. Es increíble. Así. Y lo voy. Esparciendo. Para que se basa. Bueno. Yo aquí ya tengo. Algo. Más preparadito. Vamos a quitarle aquí. Que esa es la base. Es como que. La base esta. Que yo les enseñé. Hace recién. Anteriormente. Es lo mismo. Que yo le di a aquí. Ahora. ¿Qué pasa? Yo con esta. Con las orejas. Para que me quede el tono. Si quiero que me quede. Un tono parejo. Que no se noten las pinceladas. O a algunos les gusta. Que las pinceladas. Queden. Que se noten bien. Entonces voy a tomar. Un poquito de amarillo. Y voy a tomar. Un poquito de blanco. Descargo. La pinceleta. Tomo un naranja. También. A su vez. Aquí mezclé. Los tres tonos. El amarillo. El naranja. Y el blanco. Entonces. Con un. Pedacito de papel de diario. Puede ser un papel. Que sea absorbente. Yo voy a descargar aquí. Fíjense como se descarga. Saca bastante el excedente. Que queda. Que quedó en el pincel. Y ahora. Que voy a hacer. Voy a pasarle. A la oreja. Despacito. Suave. Sin presionarlo demasiado. Para que me vaya emparejando. Los tonos. Despacio. Lo voy haciendo. Y fíjense. Como me. Empareja. Nada que ver este con este. Fíjense como. Ya no se nota. La pincelada. Que es lo que yo no quiero. Que se note. Aquí nuevamente. Voy a interferir. Donde. Tiene un poquito más de luz. Tiene luz. Ahí. Bien. Voy a cargar. Nuevamente. Y paso. Aquí. Donde yo quiero. Que me quede parejo el color. Ya va mejorando. ¿Verdad? Espero que lo pongan en práctica. Que practiquen mucho. Y bueno. Y hay que animarse. Hasta revisarlo. Pero hasta el próximo. Encuentro. Y con un nuevo proyecto. Muchas gracias. Desde San Francisco. Provincia de Coahuila. Chao. Y más. Y más. Y más. algoos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.